Reconozco ese olor a coco y mango No viene mi petición Ella llegó, el cielo encendió Me vio y este hombre se acabó Su sonrisa se escapó Su trenza me enredó Yo sé que suena cursi Pero mi alma la reconoció Esto es más que algo químico El aire aquí se siente místico Ilógico, platónico Mi perdición, mi salvación Yo reconozco ese olor a coco y mango Ahí viene mi perdición Reconozco ese olor a coco y mango Caigo en la tentación Enseñame a ganar tu desafío Todo este lío es tuyo y mío Tú te acercas y se aleja el frío Tu mano, mis manos, tus labios, lo mío Sin mirarte te reconocí Sin mirarte te reconocí Tanta gente y estamos aquí Tú eres la prueba y testigo Por ti la suerte ahora viaja conmigo Reconozco ese olor a coco y mango Ahí viene mi perdición Ahí viene mi perdición Coco, coco y mango Me viene loco, quiero un poco Beso tuyo que sabe a mango y a coco Coco y mango Reconozco ese olor Me viene loco, quiero un poco Beso tuyo que sabe a mango y a coco Caigo en la tentación